José Ruiz, candidato a la alcaldía del distrito de Huanchaco, recibió el respaldo del fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, que encabezó el miting en el que el aspirante a Burgomaestre presentó sus propuestas. Primero, aquí no es el alcalde, ni está el doctor Acuña, tampoco está el presidente del equipo de fútbol, aquí está el fundador, que quede claro, yo digo esto porque él debe estar grabándome, debe estar grabándome lo de Furan Nacional de Elecciones, entonces, que quede claro, que quede claro, que hoy día, que quede claro que estoy acá como fundador de Alianza para el Progreso, y tengo todo el derecho, tengo todo el derecho de presentar al futuro alcalde de Huanchaco. El promotor de la revocatoria, el exalcalde de Huanchaco, explicó que los centros poblados fueron olvidados durante las últimas gestiones y anunció que se priorizarán las obras de agua y alcantarillado. Hay mucho que hacer, tenemos el milagro, Víctor Raúl, Piedelmar, Huanchajito, cinco centros poblados que tenemos que trabajar día a día, hombro a hombro, con todos los vecinos, muy abandonados. Estamos acá para ayudarle a gobernar, porque le vamos a ayudar a gobernar, en otras palabras, le vamos a ayudar a servir, porque los alcaldes, los gobernantes, tienen que ser servidores, y acá públicamente yo le pido que sirva a mis niños, que sirva a mis jóvenes. El también alcalde de Trujillo resaltó que su presencia en el mitin de José Ruiz fue en calidad de líder del partido Alianza para el Progreso. Yo he venido el día, yo he tenido esta reunión, yo le decía a José, tenemos que presentarte formalmente, Huanchaco tiene que saber que tú tienes mi respaldo, Huanchaco tiene que saber que tú representas a un nuevo partido. Por su parte, Ruiz Vega pidió que los vecinos del centro poblado El Milagro le brinden su confianza en las próximas elecciones, programadas para el 16 de marzo. Lo primero que debemos hacer en El Milagro, las vistas, las veredas, los complejos deportivos, en los sectores de Huanchacito, Talomas, Trópico, Agua y Desagüe. La actividad proselitista se realizó a un costado de la Plaza de Armas del Milagro y convocó a cerca de 3.000 personas.